Nuestra campeona olímpica, Caterina Ibargüen, junto a la Chechibaena, recogerán fondos este fin de semana para ayudar a los más necesitados. Llegó el momento del panorama deportivo, aquí en 90 Minutos, y hasta aquí los deportes, nos vemos la próxima semana, Dios mediante. Pero antes recuerde, el amor en familia lo puede todo. Intervalle lanzó el bingo virtual Valle Invencible como parte de las alternativas de entretenimiento dedicado especialmente a los adultos mayores en la cuarentena obligatoria. El bingo se jugará desde julio. La primera vuelta al Valle de ciclismo virtual comenzará mañana sábado con la Scratch en el velódromo Alcides Nieto Patiño, luego con dos recorridos de ruta en Cartago y Buga para terminar con la etapa Cali-Jamundi. La gobernadora del Valle firmó el convenio interadministrativo entre Intervalle y Univalle, que beneficiará a 80 deportistas para adelantar sus estudios universitarios sin interrumpir las competencias atléticas.